Masiva fue la presencia de representantes del mundo agrícola de Melipilla en esta actividad a la que convocó a la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, la cual frecuentemente está entregando información y orientando a sus representados para un mejor manejo de sus respectivas producciones. Aquí se reúne prácticamente el 50% de la producción agrícola de la región metropolitana. Hay industrias importantes, como toda la industria del cerdo, como lo que estamos viendo ahora acá, mucha fruticultura, se da mucho trabajo en esta zona, en la parte agrícola. Es importante y además teníamos un poquito de una deuda con los agricultores de acá en esta zona, como son los más cercanos a la Casa Matrí, generalmente estamos postergándolos un poco, yendo más al norte, al sur. El personero explicó que esta es una de las tareas de la institución, apoyar el desempeño de los agricultores, para lo cual se les proporciona una amplia gama de información sobre la actividad agrícola. Lo que fundamentalmente es que los agricultores de las diferentes zonas reciban información, antecedentes, que les permitan tomar de sus decisiones en su negocio, sobre todo en una época como la actual, en que está empezando la temporada agrícola. Es agregarle antecedentes para que se pueda hacer más certero, digamos, la decisión de la agricultura, que hoy día es tan marginal el beneficio que se obtiene, que cualquier error puede ser grave. Así que, esa es la idea. Entre las autoridades que destacaron la realización del evento, estuvo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el cual hizo un especial hincapié en el rol que cumple este sector en el desarrollo del país. Este es un escenario de agricultores comprometidos con el desarrollo de sus empresas, con el desarrollo de Chile, y es un sector que es muy importante para nuestro país. Es muy importante en el empleo, es muy importante en nuestras exportaciones, y esta frase que hemos escuchado tanto de hacer Chile una potencia alimentaria, y creo que el sector agrícola tiene un rol fundamental en hacer de Chile una potencia alimentaria, y lo que estamos diciendo con cosas bien concretas que anunciamos hoy día, es cómo vamos a generar las condiciones para que Chile sea una potencia alimentaria. Además de este secretario de Estado, participó en el seminario el subsecretario de Economía, Tomás Flores.